Hola chicos, en este vídeo vamos a empezar a resolver estos problemas de estática de fluidos, que es la materia que estamos viendo en este momento en fenómenos de transporte. El problema dice así, este es el problema 2. Se conecta un manómetro de tubo NU a un tanque que contiene aire y agua. Hacia el final del manómetro, la presión de aire es 16 psi. Recuerden que es una unidad de presión absoluta. Determine la lectura de la presión manométrica para una lectura diferencial de 4 pies en el manómetro. Expresa tu respuesta en sí, pero en realidad como es una lectura manométrica, lo que nosotros tenemos que calcular es una presión en psi. Y asuma una presión hemisférica estándar y desprecia el peso de las columnas de aire en el manómetro. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante este supuesto. A nosotros nos piden calcular la presión que se mide acá. Sí, entonces vamos a hacer un zoom en este diagrama y vamos a definir algunos puntos que son importantes para poder hacer nuestros cálculos. Vamos a definir un punto A acá en el... Perdón. Vamos a asumir acá un punto A en esta altura, que es justo donde está la medición del manómetro. Vamos a definir un punto B que está justo acá en la superficie del agua, es decir, en la interfase, pero hacia el aire. Otro punto que va a ser un punto C, acá es donde comienza el fluido manométrico y este punto D donde termina ahí ese punto manométrico y en el fondo está a una presión de 16 C. Ojo que esa es una presión absoluta. Sí, entonces ahí definimos estos puntos que son importantes porque cuando nosotros hablamos de estática de fluidos tenemos una ecuación que es la que siempre se usa, pero ojo que esto sirve para un único fluido. Cuando tenemos distintos fluidos en realidad hay que armarla de otra forma, pero la ecuación es, si yo me tomo un punto 1 y un punto 2, la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, donde consideramos que el punto 1 puede tener una presión mayor que en el punto 2, y esto es como una caída de presión, pero no nos confundamos todavía, esta diferencia de presión va a ser igual a un Rho por G por una diferencia de alturas, que va a ser la altura en el punto 2 menos la altura en el punto 1. Y aquí, como regla anemotécnica, si quieren decir, si quieren pensarlo así, si este subíndice 1 está en este extremo, el subíndice 1 va a estar en el extremo de afuera, o sea, están hacia afuera, y lo mismo con este subíndice 2, que estarían aquí los dos adentro de esta ecuación. Vamos entonces, considerando que esta es nuestra ecuación base, a encerrarla. En videos anteriores ya hemos visto cómo obtener esta ecuación, que saldría, y lo voy a anotar aquí arribita, de esta expresión, que el gradiente de P es igual a menos Rho G, pensando esto que aquí estamos en el eje segundo J. Entonces, a partir de ahí sale esta ecuación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar esta ecuación para esta aplicada de fluido, esta presión, perdón, esta diferencia de presiones, para los distintos puntos que definimos en el diagrama. Entonces, vamos a partir con... Yo quiero identificar el punto A, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la presión A menos la presión B va a ser igual a Rho del agua. Voy a ocupar la... Voy a ocupar el W como subíndice para el agua por G por esta diferencia de alturas, que sería el H en el punto B menos el H en el punto A. Y si ustedes se fijan en el dibujo, justamente HB menos HA es igual a dos pies. ¿Sí? HB menos HA es igual aquí a dos pies. Y voy a anotar aquí en verde porque después vamos a ocupar eso. HB menos HA es igual a dos pies. Voy a escribir también con un lápiz un poco más grueso. Ahora vamos a tomar la diferencia de presión entre el punto B y el punto C donde hay aire. La presión en el punto B menos la presión en el punto C es igual a Rho del aire por G por la altura en el punto C menos la altura en el punto B. Si se fijan, ese es un dato que en el escritor y bordes conocemos. Sin embargo, nos dicen en el enunciado desprecia el peso de las columnas de aire. ¿Recuerdan ustedes cómo se define la fuerza? Peso. Lo voy a anotar acá arriba. Y lo voy a anotar con un gris. Entonces, el peso de un cuerpo se define como la masa por la aceleración de gravedad. ¿Cierto? Y además nosotros sabemos que a partir de la densidad también podríamos calcular la masa porque la densidad por definición es masa partida en volumen. Y de esta forma la masa sería igual a Rho por B. Y esta cuestión ya no la necesitamos. De esta forma el peso sería Rho por G por B. Y esto de acá es lo que se conoce como peso específico. En cualquier caso sabemos que el peso de las columnas de aire es decir, este Rho aire por G es despreciable. Lo dicen en el enunciado. Por lo tanto, este término va a ser cero. Y no nos va a importar en el fondo cuál va a ser esa altura. Por último, el último fluido que está involucrado es este fluido manométrico entre los puntos C y D. Por lo tanto, vamos a calcular ahora esa diferencia de presiones. La presión C menos la presión en D va a ser igual al Rho del fluido manométrico que le voy a colocar una M como subíndice por G por HD menos HC. Y sabemos que la diferencia si vemos el dibujo entre HC y HD es cuatro pies. Entonces anotemos esa distancia también o esa altura que sería HD menos HC es igual a cuatro pies. Entonces lo que vamos a proceder a hacer aquí es sumar estas tres ecuaciones que acabamos de plantear y si se fijan estas presiones se eliminan. que son presiones intermedias sobre las que no tenemos mayor información lo que nos ayuda mucho a resolver el problema. Entonces la presión A menos la presión en D va a ser igual a el Rho del agua por G por HD menos HA que es dos pies más la densidad del flujo manométrico o sea del fluido manométrico perdón por G y por esa distancia que es cuatro pies. Y aquí entonces vamos a despejar la información que nosotros tenemos del enunciado. Vamos a también dejar a PA solito y va a ser igual a PD más Rho del agua por G por dos más cuatro Rho del fluido manométrico por G esta es mi ecuación intermedia así que yo la voy a encerrar y información útil me falta por acá la densidad del agua la densidad del fluido manométrico que es 90 libras por pie cúbico ya me van a perdonar un poco pero necesito de mi ayuda memoria para saber cuál es la presión del agua que no me la sé de memoria en este sistema 62,43 es igual a 62,43 libra por pie cúbico y que otra información tenemos que la presión en D es igual a 16 si y eso es libra fuerza partido en pulgada cuadrada por lo tanto vamos a necesitar ahí hacer algunos cambios unidades bien D 16 libra fuerza partido en pulgada cuadrada más la densidad doble D que es 62,43 libra y esto ojo que es libra masa partido en pie cúbico por el G en unidades del sistema inglés es 32,174 libra partido perdón esto es distancia esto es pie partido en segundo cuadrado y esto se multiplica por 2 vamos a tomar esto y lo vamos a correr para que no nos haga problemas este es por 2 ya y a esto le vamos a sumar 4 veces la densidad del fluido manométrico que es 90 libras partida en pie cúbico por G que es 32,174 pies partida en segundo cuadrado hagamos nuestros cálculos vamos a dejar esos 16 libras fuerza partida en pulgada cuadrada más 62.43 por 32.174 los dos más 4.017 y estas unidades serían libra masa partido ahí esto estaba en pie partido en pie por segundo cuadrado más 32.174 por 4 por 90 y este resultado sería 11.590 83 libras masa partido en pie por segundo cuadrado entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es escribir este esta primera término que ya está en las unidades deseadas y vamos a sumar los otros dos términos más 47 y esto es igual a 155 99 64 haciendo estas aproximaciones que había estado haciendo en este momento libra masa partido en pie por segundo cuadrado bien entonces lo que necesitamos ahora es este factor de proporcionalidad que nos permite hacer cambios de unidades entre libra masa y libra fuerza ya y ese factor de proporcionalidad es exactamente una libra fuerza es equivalente a 32 174 libra masa por pie partido en segundo cuadrado si y recuerden que esto es el GC o 1 partido por GC bien y aquí vemos que se van las libras masa y nos queda libra fuerza se van los segundos cuadrados y nos queda pie cuadrado abajo por lo tanto es necesario hacer un cambio de unidades también de pie cuadrado a pulgadas cuadradas y sabemos que un pie al cuadrado es equivalente a 12 al cuadrado pulgadas cuadradas entonces vamos a seguir resolviendo este problema y estamos con que esto era PA la presión en A y esto es una presión absoluta es igual a 16 libras fuerza partido en pulgada cuadrado más y vamos a hacer esta transformación de unidades 15600 dividido en 32.174 y dividido en 12 al cuadrado perdón mi calculadora me jugó una mala pasada ya creo que ahí si está el resultado correcto y esto sería 3 37 libras fuerzas partido en pulgada cuadrada es decir si esto se lo sumo 16 me queda que la presión absoluta es 19 367 sí pero resulta que aquí nos estaban pidiendo la presión manométrica es decir recuerden ustedes que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica y esto también nosotros lo aprendimos en alguno de los videos que está ya en la página que es sobre las definiciones de presión ya entonces esta presión absoluta que ya la tenemos calculada para poder entregar el resultado que nos piden que es la presión manométrica tenemos que restarle la presión atmosférica y en el sistema inglés una una atmósfera o sea la presión atmosférica perdón es igual a 14,7 psi eso es una presión que uno deberá eventualmente aprenderse de memoria entonces en el sistema inglés la presión atmosférica estándar es 14,7 psi a veces se ocupa 14,69 también entonces la presión manométrica en este punto va a ser igual a esto 19,367 psi menos 14,7 psi y si hacemos el cálculo nos va que la presión manométrica en el punto A es decir cuál es la medición del manómetro en ese punto es exactamente igual a 4,68 psi y aquí le podemos colocar un G que es la nomenclatura para denotar una presión manométrica y con eso estaríamos terminando este video nos vemos en la próxima